En primer lugar estamos eligiendo Rivera para hacer precisamente la sexta edición de Quilombo, que es el encuentro para pensar, para plantear las voces de las comunidades afrodescendientes en el marco de un plan que estamos elaborando y en el marco del diseño afro que nos plantea como país porque hemos suscrito compromisos internacionales y Rivera tiene además una comunidad dentro del país, una de las mayores, también con distintas características que queremos aprovechar e intercambiar. Con el Intendente tuvimos una amena entrevista donde hemos combinado nuestras fuerzas para poder elaborar, llevar adelante varios temas, algunos temas vinculados a recién hablábamos del sistema de cuidados, de la posibilidad de entranqueras ahora dentro de poco abrir un espacio para personas mayores, un centro diurno. Por otro lado hay un proyecto bien interesante de cuando se traslade la terminal para hacer un centro CAIF con INAU para que las madres fundamentalmente tengan posibilidades de trabajar o estudiar, dejando bien cuidados a sus niños o niñas pequeños de la primera infancia. Estuvimos conversando sobre el tema de los clasificadores, nosotros llevamos a un lado el proceso en Rivera de trabajo, mide sin tendencia en este aspecto, cómo mejorarlo, cómo actuar más eficientemente y con más impacto en lo que va quedando, también en algunos temas vinculados a las personas que o pasan por Rivera y entonces se quedan como en situación de calle, pero que tendrían que tener un lugar transitorio, que lo tienen, pero que deja de ser transitorio muchas veces y entonces pasan a ser permanentes, pero durante el día algunas de esas personas trabajan, cuidan coches, hacen otro tipo de tarea, ir pensando hacia una pensión social, por otro lado ir pensando en las personas mayores, adultos mayores que están en esa situación, es otra cosa. Es decir, fue una buena reunión de trabajo donde además nos vamos a encontrar con el intendente nuevamente en el Congreso de Intendentes porque asume el intendente falero de San José y nosotros vamos a firmar allí con la Intendencia de San José un convenio que pretendemos firmar con varios aspectos, firmar en todas las intendencias. Usted lo mencionaba, hay posibilidades de instalar un centro diurno en Tranqueras, hay gran expectativa en los tranquerenses en que eso suceda, ¿eso no está confirmado aún? ¿De qué depende que se pueda concretar eso? No, no, está confirmado y en esta semana, a pocos días, viene de nuevo el director que está ahora acá de gestión territorial, Mauricio Guarinoni, y viene el secretario del sistema, el sociólogo Julio Vango, que ya estuvo aquí y vienen para la instalación y para empezar a trabajar con eso. Sí, sí. Gracias.